para llevarlo a la santa sepultura. El acto que ahora nos pregúne, junto a los riesgos mortales de nuestra hermana, quiere ser también un acto de fe en la resurrección y la victoria de Cristo, que en favor de todos nosotros ha vencido la muerte, y proclamar la fe, esta fe en la resurrección a que el cuerpo ahora es en vida, de nuestro hermano Virgil, será el mejor gesto para mitigar la tristeza de sus familiares, con la esperanza de la resurrección, que Dios nos conceda, pues, escuchar con fe su palabra. Oremos. O Dios, siempre dispuesto a la misericordia y al perdón, escucha nuestra súplica por tu siervo de Ingenio, a quien has llamado a tu presencia, y porque en ti creyó y esperó, con lúcelo a la patria de manera, para que goce contigo en las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos y siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del Evangelio de San Juan Jesús dijo a sus discípulos, no se tuve en nuestro corazón, creed en Dios y creed también en Él. La casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho. Porque me voy a prepararos a un lugar, cuando vayáis a preparar un lugar, volveréis y os llevaréis conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al paro, sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues nos reunimos para despedirnos de los restos mortales de nuestro hermano de Ingenio, para ponernos a los pies de María Santísima de la Sierra, donde van a esperar la resurrección y la vida eterna. La vida de los que creemos en Jesucristo no termina, se transforma, se deshace nuestra moral eterna y adquirimos una mansión eterna en el cielo. Y por eso sabemos que el que muere no muere para siempre, sino que vive para Dios y también permanece en nuestros corazones. Recuerden, encomendamos a la Virgen María Nuestra Amada, que la va a proteger bajo sus pies, para guardar esta feliz, la que reciba, la resurrección y la vida en el último día. Pues pedimos que el Señor le doy a sus faltas y pecados, y le admita en su reino Jesucristo. Oremos a Dios, Padre, de todos por nuestro hermano de Junto, y pidamos a Él que escuche nuestra voz, para que el Señor que se comparece de toda criatura, purifique con su misericordia, confiere a los ojos del paraíso, a nuestro hermano Virgen, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oye. Porque el Señor que no creyó en la nada, y lo andró al cielo en la imagen de su hijo, le devuelva en el reino eterno a la primitiva hermosa del lobo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oye. Para que le confiera el descanso eterno, y lo haga mojar en la asamblea de los santos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oye. Para que el Señor consula de los que lloran, y fuerza de los que se sienten abatidos, alivie la tristeza de los que lloran, y les confiera encontrarlo nuevamente en el reino de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Terminemos nuestra pregada, que nos está como nos la enseñó Jesucristo, pidiendo que se haga siempre la voluntad del Padre. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de taladía, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y mílgranos del mal. Amén. Vamos ahora a cumplir el deber de unirar sepultura del cuerpo de nuestro hermano, y fieles a la costumbre cristiana. Ahora hemos pidiendo con fe a Dios para que toda criatura venga, que admita su alma entre sus santos, que este es su cuerpo que hoy enterramos en debilidad, lo resucite un día lleno de vida y de gloria, que en el momento del juicio usen de misericordia para con mis tres manos, para que libre de la muerte y asunto de sus culpas, reconciliado con el Padre, y llevaros sobre los hombros del buen Pastor, y agregado al séquito del Rey eterno, disfrute para siempre de la gloria eterna y de la compañía de los santos. No temas, hermano, Cristo murió por ti, y en su resurrección fuiste salvado. El Señor te protegió durante tu vida. Por ello esperamos que también te librará en tu muerte. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo nuestro.